Hola amigos y bienvenidos al canal el dibujo que están viendo como ya sabrán es de Boruto para las personas que no saben quién es Boruto pues es el hijo de Naruto Uzumaki con Hinata Hyuga este dibujo es basado en una imagen que encontré y me pareció muy buena para dibujarla y lo pinté a mi estilo les voy a decir un secreto no he visto ningún capítulo de Boruto así que para saber quién era tuve que buscar referencias y pues sí me hice un gran spoiler realmente no sabía quién era Boruto pero tuve que buscar quién es para poder dibujarlo bien así que me enteré de que Boruto es hijo de Naruto con Hinata no me lo hubiera imaginado primero que todo porque recién estoy comenzando a ver Naruto nunca lo había visto y recién estoy viéndolo voy por el capítulo 60 más o menos y bueno vamos a seguir viéndolo para poder hacer los personajes de Naruto y bueno vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Espero que les guste este dibujo, a mí me encantaba hacerlo. Por favor, si quieren más personajes, no duden en pedírmelos. Yo los haré con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!